¡Ese cabrón está de vuelta! Sí, pensé que no iba a volver nunca ¡Pasaron siete años! ¿Aún te jode que casi perdieras esa B? ¡Mierda! ¡Cierra el pico! Nada más decía... Las cosas cambiaron desde que dejó la ciudad Por supuesto Le enviaré un mensaje y sabrá ¿Quién está a cargo de las cosas ahora? Aquí estoy Vas a desear no haber venido al show Ya llegó el nuevo status quo Ya todos saben que hay un nuevo albor en televisión ¡Cámara lista! ¡Cámara lista! ¡Tres, dos! ¡Bienvenido a show! Hoy hablaremos sobre cierta persona famosa Que ha sido vista por la ciudad después de siete años de ausencia ¿Alguien lo extrañó? ¿Alguien se dio cuenta? Más en el programa de esta noche Llegó el demonio de la radio Recorriendo la ciudad Y superjudica a sus familias Por suerte tengo buenas noticias Es un perdedor Un fósil Y no quiero sonar hostil Pero eres un cobarde Escuchen a mi doctrina Comprando las masas Imposible Soy visual Él apenas se oye Con él solo podrás perder Quiere ver el fuego arder Vacacionó como un rey ¿Sabes? Te odio quedarse lejos En la radio se escondió Todas las modas Todas las modas pero nada le funciona Ignoren su chirrido Siempre pidiendo actualizaciones Yo soy el futuro Ella es historia pasaba Vox se cree el mejor Creo que es una estupidez Es inútil si no están los otros bits ¿Ah sí? La cereza del pastel Quiso que muriera él ¡No sigas! Te enojo solo porque yo me negué Yo elejo prehistórico Te mostraré su sufrimiento Oh oh La celeste ya a perder Voy a destruir Me temo que perdiste la señal Dice así Desearás que no haya venido al show Sigo aquí Desde hoy Tu status quo te está diciendo adiós ¡Ay qué diversión! ¡Puta madre!